El poco interés que tienen los jóvenes de hoy por aprender acerca de las ciencias podría frenar el desarrollo económico y social de California. Martin Smith, especialista en desarrollo juvenil del programa 4H de la Universidad de California, recalca que vivimos en una sociedad que se basa en los conocimientos científicos. De ahí la importancia de que los niños desarrollen su curiosidad científica desde una temprana edad. En el siglo XXI verdaderamente vivimos en una sociedad basada en el conocimiento donde prácticamente todo lo que hacemos está impactado por la ciencia, desde las decisiones que tomamos a diario hasta las carreras profesionales. Y para participar plenamente en las profesiones del futuro, nuestra juventud necesita tener conocimientos científicos. La responsabilidad de desarrollar los conocimientos científicos no se debe delegar solo a las escuelas. Los padres también deben fomentar en sus hijos la curiosidad científica de una manera práctica. Los padres deben percatarse que se hace ciencia en muchas de las actividades cotidianas. Cuando cocinamos, estamos haciendo ciencia. Otras alternativas para fomentar la exploración científica es visitando museos de ciencia, centros de naturaleza, mirando documentales en televisión, platicando con los hijos sobre lo que han aprendido y buscando oportunidades para involucrarlos en las ciencias. Por ejemplo, en el Museo de Ciencia del Parque Balboa en San Diego, la señora Ayala y sus hijos Jacob y Caitlin escucharon del Programa de Desarrollo Juvenil 4H en donde niños entre 5 a 19 años pueden divertirse y hacer amigos, al mismo tiempo que desarrollan destrezas personales, sociales y científicas. Muchos niños que visitaron el museo tuvieron la oportunidad de experimentar y aprender de una manera sencilla y divertida cómo el dióxido de carbono afecta la calidad del agua. Lo más importante que he aprendido de 4H son mis habilidades de liderazgo, cómo hablar en público y cómo relacionarme con las personas. Prácticamente 4H me ha ayudado a ser una mejor persona. Para obtener más información sobre el Programa 4H, así como encontrar el Programa Club 4H en su localidad, visite el sitio del 4H.